Hace algunos meses se liberaron estas imágenes, videos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde uniformados se habían encontrado con extraños objetos voladores, lo que generó gran revuelo. La verdad es que cuando llegué al gobierno pregunté, ¿hay algún laboratorio donde guardemos algunos aliens y naves espaciales? Por eso, tras un informe del gobierno este martes y por primera vez en 50 años, las autoridades de inteligencia debieron responder ante el Congreso de Estados Unidos por este tema. Son objetos en el aire que cuando se encuentran no se pueden identificar de inmediato. Sin embargo, el departamento sostiene que, al combinar datos recopilados, es probable que cualquier objeto que encontremos se pueda aislar. Miembros del Pentágono relataron cómo sus soldados capturaron estas imágenes e incluso aumentaron las cifras. Si hace un año se había informado de 144 objetos, ahora esa cifra llegó a 400. Además, confirmaron el cambio de nombre. Ya no los llaman objetos voladores no identificados, OVNIs, sino fenómenos aéreos no identificados, FANIs. No quiero sugerir que todo lo que observamos sea identificable, pero este es un gran ejemplo de que se necesita un esfuerzo considerable para comprender lo que estamos viendo en los ejemplos que hemos podido recopilar. La gran preocupación para Estados Unidos radica en la posible amenaza a la seguridad, ya que no pueden explicar por qué en sus cielos aparecen estas supuestas naves. Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional y deben ser tratados de esa manera. Las autoridades estadounidenses señalaron que la aparición de estos fenómenos es algo serio, por lo que anunciaron que seguirán con un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y animaron a los pilotos a informar de nuevos avistamientos.